¡Suscríbete al canal! Porque yo, si bien me equivocaba, tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Hasta hoy así cumplí, pero a ti se te olvidó Que prometiste, que nunca me dejarías Pues en mí no había razón para seguir viviendo No, se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Dices que no hay marcha atrás, incompatible a mí siempre serás Y que no tenemos en común ninguna meta Si es así que quede claro, que todo esto se habría evitado Si tú me hubieras siempre hablado con la meta Porque yo, si bien me equivocaba, tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Ya lo ves que así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste, que nunca me dejarías Pues en mí no había razón para seguir viviendo No, se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor Ya te olvidó Ya te olvidó que me robaste el corazón Que prometiste Quédate un poquito más Nunca me dejarías Ya te olvidó que prometiste Ya nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviendo No, se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor Ya te olvidó que me robaste el corazón No, se te olvidó que me robaste el corazón No, se te olvidó que me robaste el corazón No, se te olvidó que me robaste el corazón